Me falta calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Uf, samuré. Venga. Bienvenido a todos y a todas a Me falta calle. Joder, qué ganas tenía de decir esto después de tantísimo tiempo. Yo soy Sergio Macías, ahora mismo estoy en la calle, en la calle Isaac Peral, en Madrid. Y lo primero que voy a hacer, antes de contar absolutamente nada ni presentar este podcast, es pegar una pegatina, ¿vale? He preparado una pegatina que dice aquí se grabó el 1x01 de Me falta calle porque a mí me parece gracioso, ¿no? Dejar como algo en todas las calles donde grabe cada episodio. Mira, justo aquí hay una farola. Vale. Apañado. Voy a hacerle una foto. A ver un momentito. Ahí. Ahí, perfecto. Uy, mira, el autobús. Y bueno, esta foto la podréis ver en todas las redes sociales de Me falta calle que he preparado. Ahora mismo podéis seguir el podcast en Instagram, en TikTok y en Twitter porque ahí, bueno, pues al final mi intención, ¿no?, es ampliar un montón los episodios del podcast y subir fotos de cada uno de estos episodios. Ya aprovecho un poco, ¿no? Aquí en momento autobombo. Podéis seguir el podcast en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Y en iVoox, 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 no sé cómo se pronuncia esta cosa. Pero bueno, una plataforma súper importante y súper válida en sus funciones. Ah, se me han olvidado decir que en todas las redes sociales el user es Me falta calle podcast, menos en Twitter, porque en Twitter no se podía. Y entonces en Twitter es Me falta calle XD. Este primer episodio se titula Me falta calle con los podcast. Un poquito paradójico, la verdad. Pero como la vida misma, ¿no? Y también como yo, que muchas veces lo soy. Entonces, antes de explicaros por qué Me falta calle con los podcast, primero me apetece haceros una introducción de qué es Me falta calle, ¿vale? Qué podéis esperar un poco de este podcast. La realidad es que yo llevo toda la vida... Me van a atropellar. Mira, me van a atropellar y va a ser muy gracioso porque es como bastante fiel a lo que voy a contar ahora mismo. ¡Ay! No va la moto, hija. Un poquito más de ruido. Yo llevo toda la vida siendo un pringado. Esto es una realidad y hay que asumirla. Un pringado con suerte, pero un pringado al fin y al cabo. Entonces, muchas veces, a lo largo de estos 25 años de edad, yo me he enfrentado a un... Tío Sergio, te falta calle, te falta calle, te falta calle. Así que finalmente he decidido hacer como Shakira y monetizar todos mis traumas y he creado un podcast que se llama Me falta calle. Reconociendo que sí, que es cierto, me falta calle. Pero bueno, estoy un poco orgulloso de que me pasen estas cosas, ¿no? Porque sin todas estas desgracias al final no sería yo. Entonces, ¿cómo surgió esta movida? Pues un día yo había quedado con mi chica y me estaba dando un paseíto volviendo a mi casa, pensando en mis cosas. Y la cosa es que cuando yo pienso en mis cosas, verdaderamente tengo una conversación conmigo mismo. Como en plan, yo hablo, o sea, hay como dos interlocutores que están diciendo cosas. O sea, yo escucho mi voz y de verdad es una patología, en plan, no estoy loco. Pues que he descubierto que no todo el mundo hace eso, o sea, no todo el mundo se escucha a sí mismo cuando habla. En plan, la gente piensa sin hablar consigo mismo. Y me parece una cosa como bastante rara y que me explota un poco la cabeza. Pero bueno, aquí hay que cada uno haga lo que quiera. Entonces, bueno, ese día dándome el paseo y pensando un poco en la vida en general, dije, tío, es que es verdad, me falta calle. Y claro, me di cuenta de que estaba pensando en esas cosas en la calle y dije, joder, me encantaría hablar de las cosas en las que me falta calle en la calle. Y al final, pues decidí hacer esta podcast, que en realidad, verdaderamente, esto es la excusa que yo llevo esperando toda mi vida para poder hablar en voz alta en la calle. Pero por fin la tengo, ¿no? Ha salido. Al margen de esto, también quiero explicaros un poco, siendo que este es el primer episodio, pues hacer un poco una declaración de intenciones, ¿no? De verdad, ¿qué podéis esperar de aquí? Pues sinceramente, una duración exacta no podéis esperar de aquí. O sea, yo no sé cuánto. Voy a subir por esta cuesta que está súper empinada. Ahora sí, venga, vamos a hacer deporte, que las navidades me pasaron un poquito de factura. Lo que decía, que sinceramente no puedo dar una duración de cada capítulo porque no lo sé. O sea, puede durar seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, no lo sé. Pero la cosa es que lo que a mí me gustaría es que durasen tanto como dura mi paseo o el tiempo que yo tardo en llegar a algún sitio porque siento que lo hace como bastante amén y que al final sería como estar andando con la calle por mí. O sea, venga, ánimo, estar andando en la calle conmigo. Lo que sí sé es que van a ser ocho episodios esta primera temporada porque si a Netflix le ha funcionado la estructura de ocho episodios por temporada, yo creo que a mí también me puede funcionar y básicamente les voy a copiar descaradamente. Entonces, todos estos episodios van de cosas con las que a mí me falta calle. Un poco ahí el juego con el nombre, ¿no? Que son, pues eso, temas en los que yo no tengo hablando mal y pronto ni puta idea. Entonces, yo intento ser una persona organizada y crear como ocho temas chulísimos de los que vamos a hablar, debatir. Os voy a contar anécdotas que me han pasado. ¿Esto va a ser así? Pues probablemente no. Bueno, porque tengo un poco de verborrea y seguramente cuando yo empiece a hablar de algo terminaré, venga, hasta luego señora, terminaré divagando en todos estos temas. Y al final se da otra cosa, pero bueno, vamos a fingir todos que los temas que yo he marcado para cada episodio se van a cumplir y que soy una persona adulta y responsable, ¿vale? Entonces, después de todo este ratito y toda esta chapa introductoria que es un putísimo coñazo, quiero contaros otra cosa. Antes de empezar con la materia, ¿no? Recuerdo que el tema justo de este episodio era que me falta calle con los podcasts. Antes de empezar yo quiero decir una cosa. Quiero que todos asumamos que este va a ser el peor episodio, ¿vale? Yo estoy en ese mood, espero que vosotros también estéis en ese mood. ¿Por qué lo va a ser? Porque ahora mismo estoy súper nervioso, nunca he hecho esto antes, hay gente por la calle y me da toda la puta vergüenza. Que aunque yo sea un poquito sinvergüenza, pues al final uno tiene un poco de dignidad, ¿no? Y estoy hablando solo por la calle y con un móvil en la mano. No. Entonces, bueno, me gustaría hacer esto, ¿vale? Es un propósito que yo me echo a mí mismo, es asumir que este episodio va a ser el peor. Y confío en que todos vosotros lo hagáis también. Y ahora sí que sí, vamos al meollo, al kit de la cuestión. ¿Por qué me falta calle con los podcasts? Es bastante paradójico, ¿no? En plan, hago un podcast y digo que no entiendo los podcasts. O sea, desde luego os tengo que estar dando una confianza de locos. Pues bueno, la verdad es que yo no entiendo muy bien este formato porque para mí, o sea, me parece en la radio, ¿no? Esto ya estaba inventado, lo único que cambia es que se consume bajo demanda, que no hay como una emisión en directo, que tú lo coges cuando tú quieres. Es que no, de verdad, no entiendo por qué es tan de moda. Sobre todo porque a mí el formato audio no me llama. Yo soy mucho más de ver cosas. Quiero decir, un contenido que yo veo y escucho me atrae muchísimo más que un contenido que solo escucho, ¿no? Yo sé que he leído cosas, ¿eh? De el audio healing, de la sanación a través del audio, que ahora mismo pues estamos en un momento en el que esto como hace muchísima compañía. Pero no sé, como que en general el verlos y oírlos lo puedo hacer. El solo oírlo me parece raro. Y yo, la verdad, que con todos mis cojones he hecho uno que solo se puede escuchar. Pero es que ya os digo, en plan, el nombre de este podcast es Me Falta Calle. Tampoco se puede esperar nada más de esto. Sí es verdad que he tenido contacto con los podcasts a través de TikTok, ¿no? Porque al final hay como muchísimos clips de vídeo de podcasts que te suben un trocito para que al final lo termines de ver. Y eso sí que me hace mucha gracia, ¿no? Ves a alguien ahí charlando y dices, hostia, mira, pero vaya. Antes de eso, mi mayor contacto con un podcast era o un programa de radio o los audios de mis colegas que tardaban ocho horas en contrarme sus movidas. Luego es verdad que, confieso una cosa, conocí un podcast a través de TikTok justamente, que me gustó mucho, que soy muy pesado y todos mis amigos lo saben, que es el de la pija y la kinky, que me hace mucha risa porque siento que es como espontáneo y casi como estar con alguien tomándote algo. Entonces ese sí lo veo, lo consumo frecuentemente. Pero vaya, que también te digo, si de toda la oferta que hay, solo hay uno que a mí me termina de convencer, creo que podemos afirmar todos conjuntamente que sí es cierto eso de que Me Falta Calle con los Poscas. Otra razón por la que podemos afirmar que Me Falta Calle con los Poscas es que llevo más de año y medio preparando esto que estáis escuchando. Pensaréis que es cachondeo, os entiendo, os juro que esto es 100% real y evidentemente vengo a contar la historia de lo que ha pasado y un poco mi drama con el podcast de Me Falta Calle. Entonces yo empecé, o sea, yo tuve esta idea, ¿no? Como os he comentado y te lo juro que no sabía por dónde empezar. En plan, me parecía una cosa súper complicada de ubicar. Entonces, yo trabajo en publicidad, soy creativo publicitario, mi trabajo es básicamente pensar ideas, pero sobre todo mi trabajo es hacer PowerPoints, ¿vale? Entonces yo dije, voy a hacer un PowerPoint por mi madre de mi alma como si yo le estuviese vendiendo una idea a un cliente y me tiene que salir. Esto me tiene que salir así. Vale, pues hice 64 diapositivas. En plan, mi TFG tenía bastante menos contenido que esa presentación. Pero yo sé que hacer un podcast puede parecer una gilipolle. Entiendo que la gente piense eso, ¿no? Porque al final es, pues hijo, ponte un micro delante, charla de algo y ya está, el podcast ya está listo. Pero eso no es así, es completamente mentira y a mí hay muchas cosas que se me han hecho bola. También es verdad, pienso que muchas de estas cosas que se me han hecho bola, se me han hecho bola porque yo quería hacerlas y no verdaderamente porque el podcast necesitase de estas cosas. Pero el caso es que yo quería hacerlas y ya está, ¿no? Evidentemente cuando estás ilusionado con algo y te apetece lanzar un proyecto, pues tú pones todas tus fuerzas, toda tu energía en algo y tanta fuerza y tanta energía, pues al final, nunca es buena, ¿eh? Entonces, la conclusión que yo saco de todo esto es que me he intentado autosalotear bastante. Me vais a perdonar, pero es que estoy ahora mismo en un parque que no entiendo muy bien cuál es y hay como unas piedras y unos troncos que me están haciendo... Que es que vamos, entre que tengo los pies planos y que hace poco me hice una guince, en cualquier momento tenemos aquí una lesión que sería precioso, ¿no? Que en el primer episodio yo me mate, pero creo como que no procede, ¿no? A ver, un momentito, venga. El caso, lo que yo estaba contando, que creo que me he autosaloteado bastante y me he puesto un montón de trabas que han hecho que esto pues fuese imposible de conseguir. Por ejemplo, los temas de los que hablan, ¿no? Yo no solo quiero hablar de cosas al tuntún, o sea, a mí me gusta improvisar, ¿no? Y siento que si tú además quieres ofrecer un contenido cómico, que es lo que yo quiero hacer, pues está guay improvisar. Pero, verdaderamente, tienes que tener un poco pensado lo que vas a contar y sobre todo cómo lo vas a contar, porque si no esto va a ser un momento... Como yo me ponga a divagar, esto dura siete horas y aquí no se entera de nada ni Peter, ¿sabes? Luego también pensé, uy, mira, me voy a sentar en esta... Esto no es lo que pensé, ¿eh? Me voy a sentar en esta escalera porque siento que voy a estar comodísimo. Y además que estoy un poco resfriado y me está costando un poquito andar. Y entiendo un poco a los cantantes, ¿no? Cuando tienen que hacer como un montón de baile y... Me hace una foto. Entiendo un poco a los cantantes cuando tienen que bailar y cantar a la vez. O me siento un poco así, estoy ahogado, macho. El caso que luego también pensé que yo tengo que comunicar lo que estoy haciendo, ¿no? Estaría gracioso que yo trabaje, sobre todo porque hago mucha publi digital para las redes sociales de otras marcas y que de la mía propia no diga nada, ¿no? Y es que eso, o sea, ahora haciendo el podcast me he dado cuenta de que este trabajo es un follón porque si estás solo, son un montonazo de cosas. Y luego para comunicar y para construir todas estas redes hace falta no solo un logo, ¿no? Hace falta como una identidad visual completa. Y evidentemente esto no lo he hecho yo. Todas estas cosas preciosas que vosotros veréis en este nuestro podcast las ha hecho Jara Dicha, una fantástica ilustradora que sacará vuestros proyectos de la más absoluta penuria y los elevará hasta el cielo. En absoluto digo esto porque sea mi amiga, pero sí, muchísimas gracias Jara porque me ha hecho absolutamente todo y es que sin ella pues sí que, vamos, año y medio, ¿no? Tardo siete años en sacar esto. Me voy a expresar un poco más porque hay una cosa muy graciosa que me está pasando es que justo que me he sentado estoy teniendo como un poco de frío ahora porque claro, antes estaba en movimiento, estaba ahí como tampoco sudando, pero como calentillo, ¿no? Bueno, el caso que yo en realidad me planteé grabar los episodios del podcast en septiembre. Entonces me hice una camiseta guapísima, bueno, 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 un diseño que también me le hizo Jara tal, paloma urban fashion, ¿vale? Esto era increíble para el sector de la moda. ¿Qué pasó? Que ahora mismo estamos en dinero y estoy grabando esto. Yo me pongo una camiseta solo y me puto muero de frío. Entonces me he tenido que hacer una sudadera para poder hacerlo. O sea, me he tenido que gastar encima más dinero, ¿vale? Si yo digo que me falta calle, no me lo estoy inventando. Es que de verdad esto es de ser muy pringado. Otra cosa que me hacía falta también, tenía que sacarme fotos porque en verdad no tenía que sacarme fotos, ¿no? Es lo que he dicho, que en verdad estas cosas son una especie de autosabotaje que yo me hice imponiéndome más cosas de la cuenta. Pero pues quería hacer una acción especial súper chula que me hacía un montonazo de ilusión que absolutamente nadie iba a ver, pero que es que yo quería hacer y tenía que hacerme fotos. Entonces eso también como que debilitó la estructura temporal del proceso, ¿vale? Gracias Gisela, gracias Javi por quedar conmigo todo un día entero y hacerme la foto hace un montón de meses. Porque es que encima he solidado un montón y luego como que he tenido ahí una pausa que no he comprendido muy bien. En realidad, más que nada, ¿no? Esto ya a modo de, en plan de alumno que se acaba de graduar, ¿no? O sea, ya he conseguido lanzarlo, espero que esto esté saliendo a la calle y que no estoy haciendo el canelo en la calle. Lo que hace falta es tiempo. Lo que pasa es que cuando tienes idealizada toda tu vida como esclavo del sistema capitalista, pues al final tú no tienes tiempo y llegas a casa súper tarde. No te apetece ponerte a hacer esto, aunque sea tu pasión número uno, pero yo me di cuenta de que la motivación no llega y vaya chapa psicológica os voy a dar, ¿eh? La motivación no llega, la motivación tú tienes que ir a buscarla y últimamente estoy llegando a mi casa. Me estoy poniendo destrozado, ¿eh? Súper reventado del día a hacer cosas de esto y estoy súper contento, estoy súper feliz porque siento que de verdad lo estoy empujando como yo quería empujarlo. Pero bueno, un poco con todo esto que os he comentado, ¿no? En realidad yo creo que no hace falta hacer todas estas cosas, pero que yo me he exigido de más porque cuando se me ocurrió esta idea y cuando me puse a realizarla, vino a por mí el síndrome del niño 10. Me llamo Beno, en verdad estoy súper cómodo, creo que podría hacer los episodios sentado en la calle en lugar de estar andando, pero esto sería terrible porque tendría que cambiar como toda la idea de mi postcard. Entonces voy a seguir andando, ¿vale? Estoy subiendo una escalerita y una persona me da vergüenza, es que me da vergüenza. Voy a bajar la escalerita, amigo. Os estaréis preguntando qué es esto del síndrome del niño 10 y yo pues he venido aquí a explicarlo, a explicarme y sobre todo a exponerme. Realmente esta teoría no tiene tanto tiempo, la teoría surgió este verano con mi madre. Yo estaba hablando con mi madre en el salón de mi casa, charlando tranquilamente, una conversación así madre-hijo y de repente se me ocurrió este término y dije, soy yo literal. Entonces voy a intentar haceros una breve definición de qué es para mí el síndrome del niño 10. Para mí el síndrome del niño 10 es una patología ficticia, porque me la he inventado yo, que padecen todas las personas que llevan haciendo durante toda su vida lo que se esperaba de ellos o lo que ellos esperaban de sí mismos. Suena hiperpedante y me da bastante cringe decir esto, pero yo en el colegio sacaba súper buenas notas y sacaba súper buenas notas por mí mismo. Quiero decir, si a mis padres... Yo llegaba a mi casa con un 8 y mis padres súper contentos, pedazo de 8 que saca al niño a tope, pero que no viese yo un 8, ¿eh? Que yo no viese un 8 porque si yo veía un 8 se liaba la de San Pito Pato. Y yo creo que ahí fue cuando empezó, bueno, creo no, ahí fue cuando empezó en mí ese síndrome del niño 10, ¿no? Que como esa autoexigencia un poco enfermiza con uno mismo. Que ojo, no es lo mismo que ser cabezón, siento que muchas veces cuando lo explico la gente lo confunde, porque al final el cabezón, si no consigue lo que quiere, el cabezón se enfada. Pero el que tiene el síndrome del niño 10 no se enfada, el que tiene el síndrome del niño 10 como que se autodecepciona a sí mismo y eso es muchísimo más complicado de gestionar y sobre todo creo que crea muchísimas más taritas de lo que crea el ser cabezón, ¿no? Pero luego cambié de etapa en mi vida, ¿no? Y salí del colegio y me fui a la universidad. Y en la universidad yo no sacaba súper buenas notas. Yo no buscaba esa excelencia suprema en la uni. Yo me centraba en otras cosas que eran pasármelo bien, salir de fiesta, disfrutar, viajar y realmente eso era como lo que yo esperaba de mí en esa etapa de mi vida. Evidentemente yo estas cosas las veo como a años vista, ¿vale? Y yo no soy un puto psicópata en ese momento. Yo no decía, ¿qué esperaré yo ahora mismo de mí mismo? No. Pero ahora pienso que lo que yo sentía que tenía que hacer en ese momento no era sacar buenas notas. En cambio en el cole sí. Por eso el síndrome del niño 10 me hizo disfrutar tanto de la etapa de la uni. O sea, tener el síndrome del niño 10 no es nada malo. A veces puede ser malo, pero en este caso me hizo hacer un montonazo de cosas súper chulas y súper divertidas. Luego me fui de Erasmus, que en realidad es otra consecuencia de haber tenido el síndrome del niño 10 en la uni porque vive la vida a tope, disfruta del momento. Yo lo... pues nada, me hago la carrera en tres ciudades diferentes, ¿sabes? Es que es claramente en mi cabeza... no sé si la gente lo ve tan claro, pero para mí es... ¡Buah! Síndrome del niño 10, pero vamos, de manual. Luego en el Erasmus, pues en el Erasmus tampoco buscaba esa excelencia suprema en las notas, por ejemplo, ¿no? Vamos, ni de coña, si no la buscaba en la uni, que iba a buscar en el Erasmus. En el Erasmus buscaba otro tipo de cosas, viajar un montón, hacer un montón de amigos, aprender otro idioma... Porque era... no era lo que yo buscaba, era lo que sentía que yo esperaba de mí mismo y al final fue lo que hice. Luego con los amigos, con tu pareja o con cualquier tipo de relación interpersonal, siento que el Síndrome del niño 10 tiene como un papel crucial. Imagínate, tú quieres ser súper buen amigo, ¿no? Y te sientes súper buen amigo, pero haces algo que a tu amigo le pueda hacer daño. Es probable que a ti te haga más daño lo que has hecho que a tu amigo, que tienes un poco de ingrediente de culpa, pero es el Síndrome del niño 10, porque sientes que te has autodecepcionado a ti mismo. Aunque a tu amigo igual no le importe tanto, a ti te importa muchísimo más. Y bueno, ¡ay! Otra vez me voy a matar, de verdad, a ver, Ayuntamiento de Madrid. Esto no puede seguir así. Lanzo una petición formal para que me arregleis la calle, porque es que me voy a matar. Es que hay aquí, entre un coche aparcado, en la acera Tosalía y la tierra. Esto no está para que yo ande. Y bueno, pues esto ha pasado así en las diferentes etapas de mi vida, hasta que yo me he convertido en este protoadulto que soy. Un protoadulto que se acaba de perder. Creo que he llegado a... ¿Estoy en la Facultad de Medicina? Me da que sí. Me quiero ir de aquí. Creo que esto lo podría haber dicho cualquier estudiante de medicina real. Pero no quiero estar aquí, me quiero ir a mi casa. El caso es que esto ha pasado en todas las etapas de mi vida, hasta que he decidido lanzar este podcast. Yo, en realidad, no necesitaba hacer todas estas cosas que os he dicho, pues ni crear las redes, ni hacerme las fotos, ni plantear igual tan estructuradamente todo lo que quería hacer y tan meticulosamente. Lo que me pasó es que, evidentemente, pues el síndrome del niño 10 me invadió y yo a mí mismo no me podía permitir pensar que esto no me iba a salir bien. Entonces, me impuse como una pecha de cosas que han ido nublando el proyecto y que, en realidad, lo que han hecho es conseguir que me dé miedo cagarla, que yo creo que es un poco lo que tengo ahora mismo. Entonces, en resumidas cuentas, he experimentado todo lo malo del síndrome del niño 10 haciendo este podcast. Entonces, es precioso que yo ahora mismo le esté dedicando un capítulo a esto. Pero, la cosa es que he decidido autocurarme. Es muy gracioso porque he estado como un titi dando vueltas, porque he vuelto a la misma calle, o sea, he vuelto a Isaac Peral. Es precioso esto también que acaba de pasar. Estamos viviendo el metapodcast. Pues nada, pues mira, voy a seguir para el camino contrario. El caso es que he decidido autocurarme y me voy a aplicar la homeopatía al síndrome del niño 10. Me la suda, de verdad, dejo aquí por... Iba a decir por escrito, pero por escrito no. Dejo por audio, dejo constancia, dejo mi testimonio de que me la suda si no sale como yo me esperaba. Literal. Hay mil cosas que yo haría prelanzamiento que no voy a hacer, hay mil cosas que haría durante el episodio que no voy a hacer, y me da igual. Prefiero equivocarme, prefiero frustrarme como autoterapia y que salga como tenga que salir. Incluso este episodio probablemente, yo ahora lo escucharé, ya he dicho que este episodio iba a ser el peor y confío en que será el peor, pero probablemente lo escuche y diré... Bazofia. Bazofia de programa. Y me va a dar igual. Y es un poco mi autocura. Igual esto hace que se potencie aún más y que me dé muchísimo cringe. Igual se cancela hoy el podcast. Sería precioso que el podcast de Me Falta Caes se cancele el día de su estreno. Estoy cruzando ahora mismo en rojo. No se puede hacer esto. Las normas de seguridad vial no las estoy respetando en absoluto. Lo siento. En cualquier caso, como conclusión, que básicamente no sé muy bien qué hago aquí. De verdad, no... Claro, ya puedes todo decir ¡Ay, no, voy a hacer cosas...! De repente ya no sé muy bien el objetivo de estar aquí, pero me da un poco igual. Y creo que lo puedo descubrir a medida que va pasando el tiempo y es un poco mi intención. O sea, quiero ver cómo de mal va yendo para hacer cosas que lo mejoren o no. Que igual esto de repente no funciona en absoluto y ya está. Y es realmente una pedazo de vacuna contra el síndrome del niño 10 que os contaba antes. Pero bueno, yo siempre animo a la gente a hacer cosas, ¿no? Lo que he dicho es a motivarse que, como diría Melissa a Tom Bruce, llevo 48 horas sin dormir. Pero bueno, ha merecido la pena. Así que nada, espero que os guste, que os entretenga y sobre todo que os riáis un poquito que hace falta, ¿no? Es terrible porque noto que la gente se fija en que llevo... Yo llevo un micro ahora mismo como de corbata pero inalámbrico, ¿no? Y siento que la gente lo está mirando y que dice este chaval, pues claro, puedo parecer que estoy andando por la calle... Puedo parecer que estoy mandando hasta un audio, ¿no? Pero realmente cuando voy con el micro corbata es un puto descaro. Se nota que estoy haciendo algo y que llevo una sudadera que pone estoy grabando un podcast. Tampoco estoy siendo muy disimulado. Me veo que hay unas niñas haciendo una entrevista y se siente bastante seis momentos. En plan, seguro que ellas están también, parecen estudiantes. Seguro que están también como súper nerviosas de lo que están haciendo. A veces decirles, chicas, no pasa nada. Todos andamos detrás del mismo objetivo. Pero bueno, mira, no era mi intención. Es yo crearme un paseíto y ver a dónde me llevaba. He terminado la misma calle, así que nada, vamos a terminar aquí. En la calle de la gente a la que no le falta calle, que es Isaac Peral. Os recomiendo a todos los que no estéis empadronados en Madrid aparcar aquí, que es zona blanca. Y nada, muchísimas gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo a este primer episodio de Me Falta Calle. De verdad, de corazón, porque me cuesta creer que alguien vaya a escuchar esto. Recordad que hay unas maravillosas redes sociales donde podéis seguir a este podcast, que son en Instagram, en TikTok y en YouTube Me Falta Calle Podcast. En Twitter, como ya sabéis, Me Falta Calle XD. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Yo soy Sergio Macías y nos vemos la semana que viene, creo. No lo sé, no puedo prometer nada. Así que nada, ya por último os dejo con una cosa que me hace muchísima ilusión. Y es con la outro de este programa, ¿no? Con esa cancioncilla de salida que me la ha hecho mi abuela Rosy. Como con papá, abuela, te quiero un besito desde aquí. Así que disfrutad de su preciosa voz. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene, creo. Y nada, debería despedirme, pero nada. Citando a una grande de este país. Puntito y a tomar por culito. Me Falta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!